Bienvenidos a este nuevo canal canal y bueno chicos, hoy vamos a conseguir la nueva skin del tiburón y bueno, también os digo una cosa, tenemos que ganar la partida para conseguirla y bueno, nos quedan dos días para conseguir el Twister como mucho y queréis que nos va a dar tiempo o no y bueno, también os voy a decir ahora la posible fecha de la Actu 0.50 pues bueno, ahora os la diré y bueno, hoy vamos a conseguir el láser, pero tenemos que ganar la partida o si no, creo que no nos lo dan, pero bueno dejad ahí suscribiros para más viditos como estos que bueno, son los de siempre, ¿no? y bueno, para empezar vamos a recolectar esto del pase, que es uno que veis que no he recolectado aún y que la verdad, me voy a poner de mote, no, mentira pues bueno, primero vamos a tirar de esta ruletita, dejad ahí suscribiros y ya sabéis que no nos va a tocar, porque ya, o sea, ya han pasado casi tres meses, yo creo 15 gemas al menos vale, tío bueno, tengo 100 mitos, pero bueno, da igual, tío, yo tiro gemas y bueno, chicos, voy a decir una cosa que probablemente sea la fecha oficial que, tío, que, y también os va a ser para saber casi todas las fechas de todas las actualizaciones si pasa esto y diréis, ¿cómo lo haces? pues mirando la tienda y si ves que absolutamente mira, veis aquí, ruleta exclusiva termina en 20 horas 33 minutos ruleta pixelada termina en 20 horas 33 minutos luego, esta oferta se acaba en 12 horas, pero es que bueno, está permanente, o sea, esto es o sea, esto es una oferta que te sale, no se depende de cuando o sea, depende, te pueden seguir ofertas aleatorias esto no, esto no cuenta termina en 20 horas tiene 3 minutos 800 gemas 320 termina en 20 horas, tiene 3 minutos oferta de gemas termina en 20 horas, tiene 3 minutos oferta especial con la patada de agua hay 3.000 20 horas y tiene 3 minutos lote legendario 20 horas, tiene 3 minutos lo de pico bueno, esto no sé por qué no sé eso no sé por qué no esto, pero bueno luego, luego aspecto garantizado termina en 20 horas, tiene 3 minutos pesas garantizadas termina en 20 horas, tiene 3 minutos pues la verdad no sé por qué esto no se va a quitar pero si te sale muchísimas con el mismo tiempo es que al día siguiente es decir, en este caso sería el día número 13 que, por cierto, chicos este mes el día 13 cae en martes si, cae en martes es el día de la mala suerte mañana que la verdad me parece raro porque van a sacar a 0.50 y eso está súper bien además mira, también los eventos libre de liberty tiempo restante 20 euros 32 minutos esto es lo mismo solo que también solo que se queda por 2 días 20 euros 32 minutos y es que, tío mañana van a meter con 99% la 0.50 que ganaste de probarla así que mañana recuerda que tenemos vídeo con la 0.50 y bueno vamos a jugar la partida vamos a jugar partida de esto para poder conseguir la skin aunque la tenemos que ganar si o si si no, creo que no nos la dan A, B, C, D, E, F, H por cierto yo creo que si ya os habréis dado cuenta por cierto recordad que hoy es lunes y toca la pregunta de la semana la otra y diréis ¿por qué la pregunta de la semana anterior no está? pues porque cada semana la voy a borrar la anterior y bueno os voy a decir ya la respuesta voy a decir la respuesta a ver es pregunta pregunta de la semana dos pone dos porque bueno es la semana dos ¿a quién conocí antes? Mr. Bowsy bueno, Iker Saulo Ninja o Chedric o sea o Chedric quería decir la explicación de eso pero no en mi comunidad lo tenéis es la última publicación que he hecho recordad que desaparecerá el lunes de la semana que viene y aparecerá otra nueva y vamos a ver hasta cuántas semanas llegamos aunque en la otra llegaron a votar 13 personas y no sé yo creo que no sé cuánto porcentaje 80 y algo de 13 personas votaron la correcta y yo creo que la otra parte votó la incorrecta si me equivoco ya han votado 13 vamos a ver cuántos votan en esta y cuántos se aciertan no hagáis body retrasaos o sea jugaremos una o sea jugaremos esta partida para conseguir el tiburón y luego ya haremos una partida con él que también será de esto porque también es que me quedan dos días voy muy justo y tengo que conseguir con esas 70 gemas y el y el tornado que también haré un vídeo cuando lo consiga que será igual que este solo que jugaré una partida para conseguirlo y luego jugaré una partida con la skin y ya acabará tío es que no sé si le debo bajar el volumen al juego que creo que en mi último vídeo se escuchaba muy alto todo el juego entonces no sé si bajárselo o no pero bueno vale la tenemos que ganar bueno tal vez no la ganamos y llegamos a los 4300 esos quién sabe pero no si la ganamos es 100% ¿qué haces? retrasado alimental mira 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 o sea me pegas y luego te acercas a mí como que te crees que no te voy a dar madre mía si a este le doy en dos segundos tengo que choque con la cosa esta o sea no me voy a morir bueno antes sí en épocas del diciembre si hacía o sea en épocas del diciembre si me moría con ese muro aún así estando en el pc pero no olvidarlo era una etapa muy mala para mí del juego o sea muy noob pero vaya vaya que no pensas que no tenía pata bueno sí porque le pego una patada pero vaya vaya te pensaste que me ibas a pegar pues no le pego una patadita encima de agua para humillarte más porque no hace nada realmente pero bueno ah mira 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 que me has pegado toma karma el karma el karma pues le llega a todo el mundo que me pega bueno yo si le pego a alguien que ya me imagino que ya sabréis el karma instantáneo que ahora mismo no es un video es un short que bueno solo me imagino que le habrá encantado ¿qué haces banana? no toques las bombas voy a ir por aquí porque si no me tocan me tocan las bombas y ahí está este menos mal porque no tenía la patada cargada es tío creo que mi puño ya sea de fuego es que no pega nada esto no miércoles no tío no me no me no me no me salió volando creo dime que lo consigo dime que lo consigo no me lo creo me he quedado me he quedado a esta de conseguirlo no me lo creo bueno voy a hacer bueno voy a hacer cortecito y os voy a dejar yo os voy a dejar con la partida final o sea no voy a grabar la partida solo os voy a dejar casi cuando la hago bueno no realmente no porque que no me va a dar tiempo a grabarlo pero bueno os voy a dejar con la final de la siguiente partida y luego ya jugamos una con el shark así que es bueno cortecito y os dejo con la final de la partida en la que podré conseguir ya eso así que es bueno hasta ahora vale chicos estaba en primera ronda me he eliminado pero lo he conseguido no se ha visto la partida pues miren en primera ronda porque había uno que encima tenía la skin y que me pegó me he retrasado pero bueno tenemos la skin no se ha visto la partida pero bueno vamos a reclamarla vámonos y vamos a que pues nos la vamos a jugar una partida con ella así que pues es legendaria si me equivoco mira la tenemos aquí es la primera que se ha cargado es que tío está guapa la skin casi no se ve en pantalla pero bueno es que no no se ve en pantalla es una locura es que voy a tener que hacer una foto a la skin y o sea no voy a poder hacerla bueno yo creo que así la puedo hacer no se yo creo que así la puedo hacer pero bueno voy a recolectar la ruleta esta que obviamente me toca un raro y encima ya lo tengo ah no es que pensaba que esta la tenía pero no la tenía pero de otro color ah pero bueno vamos a ya así que sí vamos a jugar una del torneito vamos a ver que tal se ve la skin en partida yo creo que se va a ver bastante bien venga vamos bueno la verdad bueno la verdad está bastante bien la skin está guapa la verdad no molesta mucho está guapo el láser porque mira está más o menos un poco se le puede reflejar a la persona con el láser ya veis se refleja está guapo la skin en partida está bastante guay esta gota de alcoolis casi me ha mal porque ha visto que tengo la skin y sé que que soy pay to win cuando realmente no he pagado ni un céntimo hemos ido gratis quería un stumble y no he gastado nada de dinero solo bueno no porque quería decir por comprarlo pero no porque no lo digo porque a ver esta me lo cogí cuando era gratis o sea cogí mucho después de que fuera gratis después de que fuera gratis cuando va a iniciar es que encima no tengo el OBS ahí entonces no puedo hacer el corte tío me daba me daba me daba me daba mal ahí les mataba les mataba tío mira está guapo mira refleja dios que pesado este de verdad bueno casi le mato atravesando el suelo tío este es un pesado la gota de arcoiris esta quítate mira batalla de láser de puño más bien no 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 toca el láser de milagro dos veces dios joder que pesado el callo rayo le hubiera pegado al láser que al vacío no se pudo porque se va para adelante pero me voy a hacer cortecito ya hasta la final bueno ya da igual pero bueno me la pela venga si la gana estaría bastante bien porque entre que me dan bastante no me estoy es que asqueroso os voy a dejar con una con una final dios que guarre el de la otra partida bueno ya estoy en otra final y espero ganarla porque si no me da un todo el vídeo se hace más largo de lo normal y espero que los últimos dos sea yo contra el tiburón ese y justamente contra jolín contra este quiero que que los últimos dos sea yo y ese estaría bastante bien sería batalla de tiburones tiburones las antes no sé cómo decirlo ya verás ya verás qué cosa tan guapa va a salir en esa parte en los subtítulos si una cosa y saltear va a salir es que ves si o si se va a ir para adelante no se va a ir para atrás porque como los bloques como van para allá van para allá es cuando le pegas a alguien no se va para el lado contrario o sea no se va o sea no se va para para esta dirección se va para otra porque como que los bloques se van y yo le pego pues bueno se va para allí lo he explicado al revés dios tío el pisado a este bueno era de la otra partida que creo que me eliminó y espero que y creo que es el de la misma partida aunque no creo ah bueno tal vez sí bueno sí porque él también se eliminó cuando me cuando me mató tal vez es el de la otra partida tal vez vale vale voy a ir el último que vais a tocar las bombas no me salió no que le pasó a mi muñeco que le ha pasado a mi muñeco que le ha pasado a mi muñeco que le ha pasado tío no me lo creo bueno hasta que lo he echado o me lo he echado no me lo he echado